Esta semana, vamos de Pueblo. Somos una institución con un alto carácter social. Yo creo que en 100 días la población dominicana ha podido palpar, ha podido evidenciar con los hechos, ya no con las palabras. ¿Qué es el defensor del pueblo? ¿Qué es realmente lo que hace un defensor del pueblo? Explícame, Pablo Ulloa. Además, primer colegio para atletas. Tú puedes ser profesional del béisbol o por el béisbol. El sistema educativo de poder integrar un sistema donde los muchachos puedan estudiar e ir practicando y que se lleve toda la información de cada uno de ellos.